Con flamantes 80 años, nuestro invitado de hoy, Eduardo Aldasoro. Pero el mérito grande está en usted. Por algo, ese polideportivo lleva su nombre. Gracias a Lungui que se lo puso y gracias a usted que fue el artífice. Llegamos al polideportivo donde había un monumento de una persona haciendo rango, una escultura de hierro, con una placa donde estaba el nombre de una persona cual le hacían honores por ser una buena persona, profesora de educación física en colegio, no me acuerdo el nombre, está en la placa, lo van a ver ahora. Y hace poco unas mujeres denunciaron a esta persona por abuso. Me parece prudente que cada una de ellas, tan valientes, tan corajudas, tan nobles, den su testimonio personal de los venidos. Lo importante es que estas mujeres se animaron a denunciar, a decir, vamos a salir a decir lo que nos pasó y que esto sea para bien. Y no puede haber, no puede estar el nombre de esta persona en un lugar público, es inconcebible. Bueno, resulta que vino el intendente y la sacó. Fantástico, eso es muy bien. Están defendiendo un poco a estas mujeres. Fantástico. Ahora, en esa placa, si ustedes se fijan bien, está el nombre del intendente. Y que esté el nombre del intendente en una placa pública está violando la ley 25.188, artículo 42, donde dice que ningún funcionario público puede poner nombres, símbolos personales. Y eso se replica en montón de lugares, tanto públicos como privados, clubes, colegios. Entiendo a las mujeres cuando decían que eran chicas, denunciaban y no les daban bola. Como diciendo, bueno, no, no puede ser, capaz que te equivocaste. La gente no quiere asumir el riesgo de denunciar a alguien. Y si es alguien poderoso, con un cierto poder y prestigio, menos todavía. Yo lo hago, no sé por qué lo hago. ¿Qué soy de diferente? ¿Qué tengo de diferente a los demás? Nada. Simplemente el sentido de decir que en un país donde la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, tenemos que defender eso en todo. Desde la violación sexual hasta la violación ético-moral, política. Bien. Así que vienen muy bien estas cosas, conjugar estas cosas. Y yo no quiero que el intendente se vaya por esto. Bueno, aparte no quiero que sea algo tan grave. Es grave, no es tan grave. Lo que quiero es la oportunidad de transformación y que diga, sí, me equivoqué públicamente y esto lo voy a sacar en todas las placas. Y no va a haber más placas públicas en Tandil con mi nombre. Me equivoqué. ¿Qué va a lograr? Va a lograr realmente transmitir un ejemplo para todo el país donde hay otras ciudades que viven lo mismo, que para ahí tienen intendentes o barrantes peores todavía, muchos más, no sé, peores. Y es un ejemplo para el país para controlar, para poner límites. Entonces, ojalá que el intendente asuma ese rol de responsabilidad y saque los nombres de las placas públicas. Bien. Creo que eso es todo. Y bueno, que sea un ejemplo para más adelante. Y ojalá que estas mujeres también me apoyen a mí como yo estoy apoyándolas a ellas. y que juntos podamos lograr una relación entre los políticos y los individuos franca, leal, auténtica, de igual a igual. No hay nadie superior a otro, por más bueno que sea. Que sea todo por ahí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!